Estas dos psicópatas me amenazan y ponen en mí, turísima denuncia de Yanina Latorre contra… . Yanina Latorre tiene una personalidad frontal que le permite destacar en televisión, donde la mayoría de las panelistas prefiere evitar cualquier discusión por miedo a quedar en ridículo y ser estigmatizada. . La mujer de Diego escoge justamente la opción contraria, decir lo que piensa aun cuando eso pueda significar un mal momento al aire, como el que vivió en el reciente enfrentamiento que tuvo con Neki Galotti y Esmeralda Mitre. . Invitada al programa de Ángel de Prito, la actriz se despachó contra la panelista y le dijo literalmente de todo y, esta vez, Yanina prefirió evitar la polémica y responder a sus palabras desde Twitter. . Jamás. Pero no voy a tolerar que se invente. Estas dos psicópatas me amenazan y ponen en mi boca palabras que no dije. . Me están psicopateando. Dos mentirosas que vinieron se machetes. Jamás habla del marido de Neki. Solo so tengo que es mala panelista. Y que la hijastra baila mal, y que es mala actriz. . Manejan el arte de mezclar y poner en mi boca lo cuno dije. Y quedó muy claro cunec y apareció el diacubino la hijastra a amenazarme se el poder de su papa. . Me quedé sorprendida ante tanta locura. Por eso no respondí. Me querían psicopatear. Quedó en evidencia todo. . . A mí tampoco me dijeron nada. Pero es nuestro laburo. Me daría vergüenza sentarme en una silla y cobrar un sueldo por decir frases hechas como ella. .